Si me oís no puedo continuar estoy cansado No te vi, entre la multitud te perdí el paso Y dentro de mi alma hoy tu amor es lo que me ayuda a seguir Pienso en ti, dime qué pasará, te estoy rogando Por favor, si sabes cómo anhelo tus consejos Ya es tarde en el Getsemaní, pedí a los 11 que oraran por mí Daría todo lo que soy y lo que no tengo para verte aquí Me amaste así, dejando tu presencia tan marcada en mí Extraño tus caricias y mi corazón no puede olvidarte si te llevo en mí Rodeado de tu luz cumpliendo la misión Pues que tu voluntad hoy se haga en mí Si estás aquí, yo soy feliz Si me oís no quiero continuar estoy cansado No me des, entre la multitud me están llevando Camino hacia el Calvario pues la cruz del mundo pesa sobre mí Te he dado todo lo que tengo, no me abandones, me he entregado a ti Te he dado todo lo que tengo, no me abandones, me he entregado a ti Si te llevo en mí, extraño tus caricias y mi corazón no puede olvidarte si te llevo en mí Rodeado de tu luz cumpliendo la misión Pues que tu voluntad hoy se haga en mí Si estás aquí, si estás aquí, yo soy feliz Te he dado todo lo que tengo, no me abandones, me he entregado a ti Me amaste así, dejando tu presencia tan marcada en mí Extraño tus caricias y mi corazón no puede olvidarte si te llevo en mí Rodeado de tu luz me llevas hoy A tu plan de amor me entrego y que tu voluntad hoy se haga en mí A tu plan de amor me entrego y que tu voluntad hoy se haga en mí A tu plan de amor me entrego y que tu voluntad hoy se haga en mí A tu plan de amor me entrego y que tu voluntad hoy se haga en mí O sea, yo soy feliz Gracias.